Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Programando Ideas. El día de hoy vamos a ver cómo utilizar la base de datos NoSQL MongoDB desde una API creada con ASP.NET Core. Vamos a hacer algunas operaciones CRUD y vamos a ver cómo consumir esta API. Las herramientas que vamos a necesitar es MongoDB Server Community Edition, MongoDB Compass, que es el cliente gráfico para MongoDB, Visual Studio 2019, Community Edition, .NET Core, obviamente, y la herramienta para testear la API llamada Postman. Bien, vamos al código. Primero lo que vamos a hacer, vamos a crear la base de datos. Esto es la herramienta MongoDB Compass. Vamos a crear la base de datos. Le vamos a poner de nombre Clientes StoreDB y la colección que nos pide al menos una, vamos a ponerle de nombre Clientes. Create Database. OK. Aquí ya la tenemos y por el momento eso es todo. Ahora vamos a pasar al Visual Studio. Vamos a crear una API. ASP.NET. ASP.NET Core Web Application. Le damos siguiente. Le vamos a poner de nombre Web API MongoDB. Lo dejamos ahí en el lugar por defecto. Le ponemos Create. Y vamos a elegir el proyecto de tipo API. OK. Ahora vamos a crear unas carpetas que vamos a estar utilizando para este video. Una que se llama Data. Adentro vamos a agregar otra carpetita que se llama Configuration. La organización de las carpetas, eso es a gusto de cada uno, ¿no? Esto es solo un ejemplo. De hecho, si estaríamos haciendo un proyecto más grande, tal vez estas carpetas pasarían a ser otros proyectos, otras DLL, ¿no? Pero bueno, para este ejemplo es suficiente. OK. Ahora vamos a ir al archivo appsetting.json y vamos a agregar los datos referentes a la conexión de MongoDB. Yo por aquí ya lo tengo. Entonces, lo vamos a llamar a la sección Clientes Store Database Settings. El nombre de la colección es Clientes, como le pusimos hoy en el compás. El string de conexión es este. Y la base de datos, el Store, es Clientes StoreDB, que también fue el nombre que le dimos hoy en el compás. OK. Bien. Ahora vamos a crear una clase que nos va a servir para levantar la configuración que tenemos en el appsetting, porque obviamente si publicamos esta aplicación en otro ambiente, estos datos podrían cambiar, ¿no? Bien. Esta clasecita va a implementar una interfaz. Yo por aquí ya tengo el código para ir un poco más rápido. Vamos a hacer esto. OK. Bien. Son las mismas propiedades que tenemos aquí en el settings, ¿no? En el appsetting.json. No es más que eso. Y la interfaz ahora van a ver por qué. Bien. Cerramos esta clase, cerramos esto, cerramos esto. OK. Ahora en el archivo startup.cs vamos a ir a configurar esa clasecita que creamos recién para cargar la configuración de MongoDB. Bien. OK. Vamos a agregar la referencia. Agregamos la referencia. OK. Bien. Bueno, ¿qué es esto? Esto básicamente estamos configurando nuestro servicio, nuestra API. Le estamos diciendo que en la clase esta, clientes.store.database.setting, vamos a cargar la sección del appsetting llamada con el mismo nombre. Acá podría ser otro nombre, pero bueno, lo hacemos coincidir. Y luego vamos a agregar para el sistema de inyección de dependencias de sp.net.core. Le vamos a decir que cuando referenciemos esta interfaz y clientes.store.database.setting, en realidad va a estar haciendo una estancia de clientes.store.database.setting. O sea, la sintaxis por ahí es medio rara, pero bueno, es eso. Simplemente estamos mapeando una interfaz con una clase con el sistema de inyección de dependencias en la clase startup. Bien. Cerramos esto. Seguimos. Ahora algo importantísimo. Vamos a instalar el driver. Vamos a ir a los paquetes de Nougat. Vamos a buscar MongoDB Driver, que es el driver oficial. Si quieren ver, muchas veces yo lo que hago es ir aquí al Project URL y esto lo que hace es llevarlos a la página, ¿no? Y acá nos lleva a la página de MongoDB, que es el driver oficial, ¿no? Ok. Bien. MongoDB vamos a instalarlo. Ok. Bien. Ya lo tenemos instalado. Seguimos. Ahora vamos a crear las clases que serían el mapeo de nuestras clases de .NET con MongoDB. Yo aquí les muestro una imagen que tengo para que más o menos se den una idea. Voy a tener una clase que se llame cliente, que va a tener una colección de teléfonos. Esta es la clase teléfono y una clase llamada dirección. Y a la propiedad dirección cliente de la clase cliente. En MongoDB, cuando guardemos la colección, se va a llamar dirección. Esto es para mostrar un ejemplo un poquito más complejo, ¿no? Y no mostrar simplemente con una entidad, sino mostrarlo con una entidad que tiene un array y que tiene otra entidad anidada, digamos. Y esto es el JSON que vamos a estar trabajando. Y este es el mapeo con nuestras clases, ¿no? Bien. Seguimos. Vamos a crear las clases. Dijimos que una clase se llama cliente. Otra clase se llama teléfono. Y otra clase se llama dirección. Bien. Ok. Bueno. En la clase cliente vamos a agregar las propiedades. Yo por aquí ya lo tengo. Es un ejemplo simple. Esto es importante, ¿no? Hay que agregarle al ID de la clase. Hay que agregar un ID de tipo string siempre y ponerle que va a ser el ID porque MongoDB lo necesita para sus colecciones, ¿no? Esto sí es importante agregarlo, sino posiblemente no funcione. Aquí tenemos la colección de teléfonos y aquí tenemos la propiedad que en .NET se llama dirección cliente. Y nosotros en la colección de MongoDB la vamos a llamar dirección. Esto ya les digo. Simplemente es para mostrarles algunas de las opciones que tenemos, ¿no? Desde .NET hacia MongoDB. Ok. Vamos a la clase teléfono. La clase teléfono es bien simple. Tiene un ID y un teléfono. Y la clase dirección tiene calle, número y departamento. No es más que eso. Bien. Ya tenemos nuestras entidades. Ok. Ahora aquí en data vamos a crear una clase que se llama clientesDB, clientesService. le pueden poner el nombre que ustedes quieren, ¿no? Ok. También ya tengo el código. Lo voy a copiar y les voy a explicar qué es esto. Bien. Vamos a agregar las dependencias. Bien. Ok. Bueno, esta clase es la conexión entre el .NET y el MongoDB. Fíjense que aquí estamos instanciando la clase MongoClient, que pertenece al driver, MongoDBDriver, con la clase esta que inyectamos, que configuramos la inyección de dependencia en el archivo startup, que se llama ahí clientesStoreDotabaseSetting. Aquí va a cargar los settings que agregamos en el archivo appsetting. Luego, con este objeto, obtiene la base de datos y una vez que tenemos la base de datos, ya estamos en condiciones de proceder a obtener las colecciones. Y aquí estamos simplemente referenciando la colección de clientes, ¿no? Esta es la forma, digamos, de conectar MongoDB con .NET Core. Y aquí tenemos las típicas operaciones CRUD, GET, GET BY ID, CREATE, UPDATE, DELETE y DELETE BY ID. No es muy complicado, digamos, es un ejemplo relativamente simple. Bien. Ok. Una vez que tenemos nuestro acceso a datos, por así decirlo, vamos a crear nuestro controlador, que se va a llamar clientesController. Vamos a agregar el controlador. APIController vacío. Vamos a ponerlo. clientesController. Bien. Una vez creado, nomás voy a configurar que cuando vayamos a debuggear, por default, inicia el controller que vino con el proyecto. Yo le voy a decir que inicie el controller clientes. Ok. Bien. Una vez que tenemos el controlador, yo por aquí ya tengo el código. Vamos a copiarlo. Bien. Este controlador es el que va a exponer la API. Y lo mismo, tiene las mismas operaciones que tenía la clase de base de datos. El GET, el GET BY ID. Vamos a ponerle el nombre GET BY ID. Vamos a agregar la referencia cliente. Ok. El CREATE, el UPDATE, el DELETE BY ID. Bien. No es más que eso. Es exponer la clase de acceso a datos de MongoDB en una API. Bien. Entonces, por aquí ya tenemos el controller. Por aquí vamos a dejar el controller, que va a ser clientes. Es lo mismo. Y ahora vamos a ejecutar esto. Aquí vamos a elegir que ejecute el proceso en lugar del IS Express. Vamos a ejecutarlo. Perdón. Antes de ejecutarlo, aquí era API clientes para que ejecute el controller. Y otra cosita que faltó aquí en startup. Aquí hay que cargar el singleton de la clase de base de datos, ¿no? Para que esté disponible en el controller. También por el modelo de inyección de dependencias de .NET Core. Bien. Guardamos. Ok. Ahora sí vamos a ejecutarlo. Aquí ya está ejecutando. Y por ahora lo que nos muestra es una colección vacía, ¿no? Porque todavía no agregué ningún cliente. Ok. Bien. Ahora vamos a ir al postman. Yo aquí ya tengo preparado. Vamos a hacer un post sobre API clientes. Bien. Vamos a agregar un cliente. Cliente 1, apellido 1. Bien simple. Le da 37. O sea, teléfonos, una colección y dirección cliente. No tiene nada de otro mundo. Vamos a hacer un post. En la parte de body, raw, le ponemos formato JSON. Y ahí vamos a enviar este JSON. Ok. Bien. Ahí supuestamente ya agregamos el cliente. Aquí hacemos la consulta. Y aquí podemos ver el JSON del cliente agregado. Aquí fíjense la idea que MongoDB le asignó, ¿no? Vamos a verlo en el compás. Aquí tengo la colección. Y aquí está el elemento de la colección que acabamos de crear, ¿no? El objeto de tipo array, todos sus teléfonos y el objeto anidado con los datos de la dirección. Bien. Ahora vamos a hacer un get. A ese cliente le asignó este ID. Aquí en el get es api, clientes y el ID, ¿no? Esta sería la URL que tendríamos que poner. Vamos a enviarlo. Bien. Y aquí tenemos el resultado. No está trayendo clientes. Si yo acá le pongo otro ID, perdón. Le pongo otro ID cualquiera. No trae nada. Bien. Ahora, con esto mismo lo voy a copiar. Tal cual me devolvió el get. Lo voy a pegar en el put porque vamos a hacer una actualización. Lo vamos a pegar aquí. Vamos a copiar este ID. Aquí es api. Bien. Lo mismo. El verbo put, la URL con el ID, el body, raw, json. Y aquí vamos a ponerle cliente 1 y 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Como para... Vamos a ponerle sen. Y ahora vamos a refrescar. Y ya vemos que actualizó el nombre a 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Por último, vamos a copiar este ID. Un delete. Vamos a poner api. Ok. Mandamos el delete. Sen. Vamos al compás. Refrescamos. Y la colección está vacía. Bien. Y así terminamos este ejemplo de operaciones CRUD con .NET Core, ASP.NET Core y MongoDB. Contesto algunas preguntas que me han hecho por ahí. Entity Framework con MongoDB no es posible. O sea, no oficialmente, por lo menos, no está propuesto por el momento. Hay por ahí unos ejemplos dando vuelta. Pero, por el momento, oficialmente no está soportado. ¿Por qué? Porque Entity Framework es más orientado a bases de datos relacionales y con foreign key. Todo eso, obviamente, si vamos a usar MongoDB, no vamos a usar foreign key, ¿no? Porque si no, usaríamos una base de datos relacional en esta URL. Después se la dejo en los comentarios del video. Aquí están todos los drivers y los que Microsoft, digamos, te sugiere que uses. MySQL, Oracle, MariaDB, Postgre. Y buscamos MongoDB y no está, ¿no? Cero resultados. Entonces, si van a usar MongoDB con Entity Framework, ahí el camino es un poquito más complicado. Bien. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias por ver el video, por estar. Hoy es el Día del Trabajador, al momento de firmar este video. Así que feliz día a todos los trabajadores. Un gran saludo. Y nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!